Grandes aprendizajes de las luchas de estos años y de estas horas. Y quiero referirme a tres. El primero tiene que ver con la política. Y aquí voy a hacer una confesión. Lo último, lo último que yo quería hacer en mi vida mientras crecía era hacer política. De alguna manera sentía que implicaba hacer concesiones en mis valores. Negociar. Y hoy, si hay algo que me arrepiento, es no haber arrancado antes. Y asumir que la política es servicio y que esta política en la que creemos fundamentalmente tiene que ver con valores. La segunda lección tiene que ver con convicciones. Y es que la lucha por la verdad tiene que ser con la verdad. Y tener el valor y la fortaleza para poder quedarnos solos, si así lo requiere, en la defensa de nuestras ideas. Y darnos cuenta que si así lo hacemos, más temprano que tarde, habrá muchos que nos seguirán. Y la tercera tiene que ver con la democracia y con la libertad. Quienes nacimos en democracia como mi generación, creímos que la democracia y la libertad la habíamos heredado. Y que de igual modo podríamos transferirla y dejarla a nuestros hijos sin mayor esfuerzo. Y hemos aprendido con un enorme sacrificio, con un inmenso costo, que la democracia y que la libertad debe ser conquistada cada día por cada generación. Y eso es precisamente lo que pensamos y vamos a hacer este domingo. Muchísimas gracias.